Ahí está presionando, intenta que a los normales no le salen, ven, a se sale de ahí con las bolas, perfecto, toques, toques, el ultra instinto, la electricidad con todo lo que da, todo el power, simi blanca, y venga los toques, se va aguantando, y venga, 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 de otra vez, true loop. Queremos castear a Meno RD y los mejores peleadores de Street Fighter 6. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos? Solo debes contestar la siguiente encuesta. ¡Checa estas indicaciones! Entra al link que está en la descripción de este video. Completa el formulario con tu correo, edad y contesta unas simples y sencillas preguntas. Pero lo más importante es el apartado de qué creador de contenido internacional te gustaría que asistiera al Blink Raspound, donde deberás de poner Solo Mancos Fighters. ¡Listo! De esa manera nos podrás ayudar para poder ser los casters oficiales del Blink Raspound 2024. ¡Caso! ¡Los cortos de final! ¿Quién pasa a la semifinal contra Punk? ¡Vámonos! ¡Gachikun! Enfrente de Mena, el mejor de nueve, que gane cinco, se lleva todo. Y viene Mena con Blanca, que no la había sacado. Vamos a ver si le cansa. Puede ser un buen matchup contra Gachikun. Vamos a ver, pero mira Gachikun. Mira Gachikun. Empieza la presión. Empieza con todo. No lo estás viendo. Parece Marvel contra Capcom. Pero ahí está. El castigo tremendo. Pero mira también. What the fuck? El perfect parry de Gachikun. ¿Qué estás haciendo, men? Y mira, no lo deja. No lo deja en paz. No lo deja absolutamente hacer nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Es un receto. ¿Qué onda, eh? Lo recetió como mil veces ahí. What the fuck, muchachos? No lo deja. No lo deja. No está viéndolo tupido. No está viéndolo duro, sino lo tupido más bien, muchachos. Hasta me trabó. Hasta me trabó el Gachikun. Ahí sacando el round. Cuidado. Cuidado con esto. Bienvenidos. Bienvenidos solo mancos. Y venga, vámonos, vámonos con todo. Y esto empieza. Vamos a ver si Mena tiene lo necesario. Ahí va de a poco. Sacando a Blanca. Ahí está con el contra. Excelente la electricidad. Toques, toques. Empieza. Empieza con el grab. Muy bien con el grab. Intenta por abajo, pero no le sale. Ahí está Gachikun. Gachikun super ready. Ahí abriéndolo. Perfectamente. Y no, 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 no. Ahí está a través de nuevo Punish Counter. Y Mena sacando todo el power. Toques, toques. Y se viene con todo. Empieza el cine y Blanca. Avienta todo el power. Toques, toques. Aguanta Gachikun. Y le avienta el huracán. Le avienta el tornado. Se viene con todo. Perfecto. Perfecto Gachikun. Ahí saliéndose. Las popas del horno. Los dos tienen burnout. Ahí cuidado, pero Mena todavía tiene un poquito de su velocidad. Ahí está con el grab. Ahí está con el grab. Lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Mena ahí está. Aprovecha. Aprovecha, Mena. Ahí está. Se lo come. Se lo come a pedazos. Venga, venga, venga. Cuidado, cuidado. Perfect parry de Mena. Y Mena saca esto, muchachos. Tremendo combatazo que estamos viviendo, ¿eh? Tremendo combatazo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el anterior perfecto. El anterior perfecto Gachikun. Y se viene el tornado. Otra vez ahí la presión. Mix up. Vamos a ver hasta dónde llega. Ahí está con el grab. Lo tiene. Lo avienta de todo. Y sí lo caza. Lo caza muy bien. Miren, el anterior excelente. Y lo sigue ahí como pelota de voleibol, muchachos. Ahí con el grab. Y lo tiene Gachikun. Ahí la presión incesante. Está ahí switch, pero Mena lo ve. Mena lo ve. Electricidad. Toques, toques. Se viene con todo. Otra vez las bolas. Las bolas con todo el power. Mena avienta a Simi Blanca y cae. Toques, toques, muchachos. Cae con todo el power. Otra vez se lo come. Excelente. Excelente. Mena y sigue. Sigue la presión. Y le da la vuelta. Le da la vuelta a esto. Mena saca el primero. Mena saca el primero. Cuidado. Cuidadito, muchachos. Esto puede pasar. Esto está impresionante. Y venga, seguimos. Rápido. Rapidito. Muchas gracias por esos 50 pesitos. Y venga, 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 venga. Vámonos con todo. Dámelo con todo. Y venga, ahí está con el grab. Otra vez con el grab. Y véngalo, véngalo, véngalo. El counter de Gachicún. Y sigue ahí interior con todo. Avienta a Simi Blanca. Pero ahí está otra vez Mena. Otra vez Mena ready. Y avienta el 6 switch. Viene con las bolas. Y estaba ready. Estaba muy ready Gachicún. Muy bien. Muy buena manera. Y venga, otra vez. Ahí está otra vez las bolas chinas. Y venga las bolas de Mena. Están grandísimos, muchachos. Y sigue con todo con el grab. Y se lo va a llevar este round. Aquí está. Aquí está Mena. Mena ya llegó. Mena llegó para quedarse aquí en el comité. Y quiere enfrentarse a Punk. Pero tiene una prueba muy durísima. En frente de Gachicún. Pero lo está sacando. Perfecto. Lo está acercando con todo. Y venga, toques, toques. Viene contada. Toda la actitud. Todo el power. Uy, la Simi Blanca. No entran. Ahí está como de que no. Ahí están los toques y siguen. Los toques te siguen. Los toques te queman. Los toques te arden. Pero ahí está el counter. Counter excelente Gachicún. Y se viene. Se viene con todo el interior. Perfecto. Avienta el tornado. Y venga, venga, venga. Mix up. Mix up. Pero bueno, estaba ready. Estaba ready Mena. Pero sigue. Sigue la presión de Gachicún. Impresionante. Impresionante Gachicún. 18 hits. What the fuck, men. Y venga, venga, venga. Excelente con el 6 switch. Lo manda del otro lado otra vez. Otra vez por todos lados. Por todos lados. No, vamos a ver. No lo estás viendo. You can see me. You can see me. Y venga, men on fire. Tremendo. Toques, toques. 2 a 0. 2 a 0. Y República Dominicana se emociona. Y la gente latina se emociona. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Qué momento para estar vivos. Está maniatando al mejor Rashid del mundo. Al top 5 mundial, muchachos. Cuidado. Ojito, muchachos. Todavía falta bastante. Así empezó contra Brodsky. Y se le vino la night. Pero aquí se ve diferente. Este blanca. Este blanca es superior. Y venga, vámonos. Vámonos al tercer combate. A ver quién se lo lleva. A ver quién se lo lleva. Otra vez con el counter. Excelente. Excelente el counter. Otra vez. Excelente con el rush. Otra vez los toques, toques. La electricidad. Y empiezan los mordiscos en Him y en Jam. Y venga, otra vez. Lo abre. Excelente. El cimiblanca. Toques, toques. Y ya lo abrió. Y lo destruye. Con perfect. Mira. Mira, un fire, muchachos. Ahí se viene. Se viene el power dominicano. Y venga, 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 venga. Empieza otra vez Gachikún. No se quiere ir así tan fácil. Y venga, empieza la presión. Empieza la presión de Gachikún. Como lo conocemos con este Rashid. Empieza el torneado. Se aguanta, se amarra. Ahí está, ahí está. Ahí está presionando. Intenta que los normales no le salen. Ven, se sale de ahí con las bolas. Perfecto. Toques, toques. El ultra instinto. La electricidad con todo lo que da. Todo el power. Simiblanca. Y venga, los toques. Se viene aguantando. Yim, bim, yam. Y venga, venga, venga. Y otra vez. True loop. True loop on fire. Y sigue. Y sigue por arriba o por abajo. Aguanta Gachikún. Y otra vez hasta que te la prendas, Gachikún. Y no se la prende. No se la prende. Ahí switch. No le importa a Mena nada. No le importa a Mena nada. Tres a cero. Muy duro. Muy fuerte. Muy potente. Vámonos, Mena con todo. Tres a cero. Destrozando a Gachikún, muchachos. Diciéndole esto. Esto. Aquí estoy. Aquí estoy. Ya regresé. Ya llegué. Esto es lo que soy. Y venga, venga, venga. Cuidado, cuidado. Empieza Gachikún ahí. Con la presión. Y lo tiene Mena. Todo para ganar. Pero no te confíes. No te confíes porque Gachikún está on fire. Debe de seguir jugando igualito. Y venga, y venga, y venga. Se están mirando. Vamos a ver quién ganó el neutral. Ahí está Gachikún ganándolo. Perfecto ahí con el tornado. Y vámonos otra vez. Perfecto con el grab. Y venga, perfect parry. Pero alcanza a darle. Hombre, perfect parry. Ahí están los toques. Ahí está Nimi el jump. Y venga, venga. Las mordidas se vienen otra vez. De nuevo. Ahí switch. Impresionante. Se fue demasiado lejos. Y ahí viene Gachikún. Ahí viene Gachikún con la presión. Ahí se viene aguantando. Aguantando Mena. Ahora sí se le revuelca. Se le revuelve. Ahí con todo Gachikún para salir avante. Y ahí viene de nuevo. Ahí viene de nuevo. Lo tiene un bornauto y va a aprovechar. Ahí viene Gachikún. Se viene con todo. Pero mira, Mena. Aún con Bornauto aguantando. Aguantando. Pero se viene el huracán. Esto puede ser que no salga. Puede ser que no salga esto. Tremenda presión de Gachikún. Ahí se viene. Gachikún gana una. Lo necesitaba. Está difícil. Está difícil. Cuidado, cuidado. Todavía sirve esto para Gachikún. Y venga, 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 venga. Vámonos con todo. Vámonos con todo, muchachos. Lo están disfrutando. Porque yo sí. Porque mira cómo es jugar a Mena y Gachikún. Es una joya. Es una joya. Qué momento para estar vivos, muchachos. Ahí viene el toque de toque. Se viene con todo. Empiezan las bolas chinas. Empieza con todo el power. Las bolas de Mena. Intenta ahí con la garra. No le sale. Y ahí van. Se están tocando. Se están viendo. Intenta Gachikún. Lo abre perfecto con los neutrales. Intenta el combo. Ahí está. Excelente con el grab. Intentado el rodillazo. Ese rodillazo. El puño ahí de acero. No le sale. Y se están viendo. Se tranquilizan un poquito. Y ahí viene de nuevo. Perfectamente lo abre Mena. Ese combo clásico. Intenta las bolas. La presión. Presión incesante. Pero mira, 6-switch. Tremendo. Tremendo. Gachikún ahí sacándose eso. Y empieza el huracán de nuevo. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ahí está. No se quita salir. Parry. Aguanta el parry. Pero de grab no. Y venga, sigue Gachikún. Gachikún. Lo abre. Excelente Gachikún. Vienen las botadas. Lo tiene en la presión. Puro grab. Y venga, venga, venga. A ver si sale Mena de esto. Está difícil. Está difícil. 3-1 muchachos. Pero está buenísimo esto. Está buenísimo. Todavía sirve para Gachikún. Ojito. Ojito con eso. Mena no se debe desconcentrar. Y debe de seguir en lo que estaba haciendo. Venga, venga, venga. Empieza con todo. Empieza con todo. De nuevo Rashid. Empieza Gachikún. Lo abre ahí con el torbillino. Muy bien. Lo intenta. Y ahí vamos. Ahí vamos de nuevo. Ahí vamos de nuevo. Intenta otra vez. Mira una y otra y otra. Soñar hasta que se le aprendan. Y ahí está la guerra de los normales. Ahí está la guerra de los neutrales. Otra vez Perfect Parry. Excelente el Perfect Parry. Se viene. Se viene ahí con todo. De nuevo aguantando. Tremendo los Perfect Parry que está realizando Gachikún. Que se empiece a acomodar ahí con Mena. Ojito, 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 ojito. Y venga, venga. Se alcanza a salir ahí con el entreno. Muy bien. Ahí de parte de Mena. Patadotas en el aire. Lo tiene ahí en el aire. Perfecto. Lo que es toque. Pero se amarra. Muy bien con el counter. Muy bien con ese counter. De parte de Gachikún. Intenta el remolino. El remolino de la muerte. Ojito, ojito. Aguantando. Ahí Mena. La presión. Eso es todo. Se viene con el counter. Puede ser para cualquiera. Este Batch. Uy, no le sale. No le sale. Pero esto sí. Esto sí le sale. A buena. Se lleva a otro, muchachos. Ojito, necesita poner esto. Necesita ganar esto para que se tranquilice todo. Empieza el Jimmy and Jam. Empieza otra vez con ese golpe perfecto. Con los toques. Magnifica toda la presión. Electricidad hidropea. Le falla, pero este no. Este no lo ve venir. Y venga de un lado a otro. Tremendo como hace su Side Switch, Mena. Tremenda velocidad que está tomando, muchachos. Así, así es como debes usar a Blanca. Y venga, venga. Perfect Parry de nuevo. Excelente, Mena. Se ve que ya le metió cosas nuevas. Nuevos mix-ups. A su Blanca ya lo tiene mareado. A ver si me Blanca toques, toques. Y lo tiene. Mena. 4-1. 4-1, muchachos. Todavía todo puede pasar. Vamos a ver. Vamos a ver quién se lleva esto. Y estamos con todo. Está un match. A un round de llevarse esta situación. Y a pasar en la semifinal con Punk. Mena ya regresó. Está jugando en modo bestia. Modo berserker, muchachos. Y venga, venga, venga. Viene Gachikun. Viene un power. Pero ahí está Mena otra vez saliéndose. Y mira de un lado a otro. Está con todo, ¿eh? Está con todo otra vez. Lo abre. Excelente con los toques, toques. Intenta los pantalitos. De nuevo los toques. Perfecto ahí. Lo muerde, lo destroza. Pero Gachikun se sale de esto de muy buena manera. Y sigue. Sigue. Empieza otra vez el huracán. Intenta de nuevo. Y venga, 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 venga. Cuidado, cuidado. Ahí está. Lo abre de nuevo. Con los neutrales. Muy bien Gachikun. Y sigue avante. Sigue avante. Gachikun se lleva esto. Cuidado. Cuidadito, muchachos. Cuidadito con Gachikun. Que esto todavía sirve. Y lo está demostrando por algo. Es el mejor raci del mundo. Y sigue. Sigue con todo el tornado. Pero contra el excelente de Mena. Y ahí viene Mena. Electricidad. Electricidad. Porque ahí viene Mena. Y venga, se viene con todo otra vez. De nuevo se viene la presión. Pero aguantando. Pero eso no lo vio. Eso no lo vio. Ahí está. Ahí está. Lo abre de nuevo. Miren esos hits. Miren los toques, toques. Lo intenta. Le alcanza a dar los toques. Y se salva. Se salva. Lo tiene Mournaut. Debe de aprovechar aquí. Ahí viene otra vez. Toques, toques. Todo le está entrando a Gachicún ahorita, muchachos. No está viéndolo duro, sino a la tupido. Ahí está. ¿Dónde vas? Perfecto, Gachicún. Se sale con el 6-switch. Increíble. Y venga, ahora está al revés. Ahora está al revés. Pero no importa. Mena aventa lo último. Match point. Match point para Mena. Ahora sí, muchachos. Está en nada. Está en nada. Llevárselo el Jimmy al Llama otra vez. Ahí viene. Ahí viene con todo. Otra vez lo abre. ¡Mena, la electricidad! Y se viene con todo. Lo tiene. Lo tiene Mena. Toques, toques. Es por el anterior. Aéreo. Perfecto, cóter de Gachicún. Y se viene con todo. Todo el tornado. Le está viendo todo el vendaval, muchachos. Y se viene el huracán. Se viene el tornado con todo. Lo caza con las patadas. Excelente las patadas. Y está esperando Mena. Está esperando Mena. Que no le toque. Pero mientras ya le dieron una chinga ahí. Cuidado, cuidado. Y ahí aguanta. Aguanta Gachicún. El respeto. Y eso fue lo que le faltó. Y venga, venga. Ahí viene. Ahí viene de nuevo. Puede ser para cualquiera. Aquí es la oportunidad de Mena. Que de una vez se lo lleve. Para que no se le complique. Que de una vez se lo lleve. Vamos a ver. Ahí está el hombre. Mena lo tiene. Mena lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Me. No. Oh. No.